¿Qué te pasó cuando te enteras del accidente de Juan Fernández, del cimiento de ese equipo, de Felipe, ya que me lo mencionabas, habiendo vivido una experiencia límite sobre una avioneta? Sí, eso fue muy doloroso, porque ese mismo avión, no sé si física, no sé si es el mismo, yo creo que es el mismo. El Casa 212. El Casa 212, que es un casa español, es como un Hércules de transporte, pero en versión pequeñita, un avión de carácter español, que verdaderamente es un cajón volando, o sea, es lo menos aerodinámico que existe. Yo en un avión de ese había volado ya varias veces, pero en gira a Teletón, y en otra oportunidad a Puerto Williams, volviendo a Puerto Williams en Punta Arenas con esos vientos, y venía en la cabina con los pilotos, y uno se da cuenta de la dificultad de terminar. Ese avión con fuerte viento, o sea, la pista punteriana es como un asterisco, de modo que si uno no puede tomar esta pista, por el viento toma la otra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando supe lo de Felipe, yo creo que fue una pena inmensa, lo conocía mucho Felipe, una pena inmensa, una pena difícil de poder, son esas cuestiones difíciles de poder aceptar, además por todas las características de Felipe, un hombre entrañado, o sea, son esas cosas que uno dice que injusta es la vida. Pero quiero decir algo, así como Felipe y como Cubillos y como todos los que llevan en ese avión, muchas veces los artistas, muchas veces los artistas, sobre todo para estas giras y tal, suben a aviones militares, o sea, a mí me tocó hacerlo diez veces. Recorrimos el norte, en Gervasio, en aviones que son aviones paracaidistas, aviones que vienen, y no digo que sean peores o mejores aviones, pero en este caso no era el avión apropiado para, de hecho no tenía ni siquiera la capacidad de autonomía para poder regresar. Entonces también me hace pensar un poco en el valor, tantas veces anónimo, de mucha gente como Felipe, que me parece que murió en un acto de entrega y de generosidad sublime. Está ese recuerdo además, Fernando, de tu última vez en Viña, el año 2009, cuando estaba Felipe, y donde entiendo, ahí en medio de problemas técnicos, de audio, sacaron adelante junto el... Sí, pues había, yo tenía, claro... Entiendo que él te envalentonó, ¿no? Claro que sí, pues que yo había tocado con el grupo y teníamos que tocar dos canciones como máximo tres, y no fue re bien, la pucha, la gente... O sea, re bien es modestia, porque quedó la escoba. Sí, sí, no fue, claro, muy bien, nos dieron, bueno, en esa época nos entregaban el pack así, el combo... El combo, claro, no, había que ganárselo, y bueno, y re bien todo. Y en un momento sacan la plataforma en Viña, ponen una plataforma con su mesa de sonido y todo armado, y como no hay tiempo para prepararlo, la otra está lista, entonces sacan esta, y de repente sacan la de mis músicos, y me quedé sin músicos, y nos fuimos, y de repente estoy en el pasillo y nos damos cuenta que afuera está la crema y volví. O sea, lo que no iba a hacer era... Estaba Soleado Neto y estaba Felipe. Y el monstruo, pero era el monstruo. No, estaba... Era monstruo, ahí era el monstruo, y no los podía, no podía dejarlos. No podía, no podía. O sea, en el fondo, ellos ya no podían seguir animando porque el público estaba encaprichado con que Hubiergo volviera al escenario. Claro, el punto está en que vuelvo, y yo juraba que vuelvo y tenemos el grupo y sigo tocando y toco, no sé, dos, cinco más, no sé. Pero ya no podía volver el grupo, tan así que incluso la propia guitarra, finalmente, cuando me la conectan, ya no la pueden conectar a la mesa, al punto de que la conectan en la mesa del grupo que viene. Yo no escucho nunca la guitarra cuando la estoy tocando ahí. Y hay un diálogo con Felipe, porque todo esto fue entra, sale, entra, sale, y hay diálogos muy sabrosos. Felipe era... Bueno, su sentido del humor era algo maravilloso. En ese momento, que era un momento espeluznante. ¿Qué le dice, Felipe? Tócate una, pues, weón. Así, tal cual me decía. Naturalmente al oído y tal, pero... Tengo que trate de imaginarme al público muy loco, gritando, y Felipe intentando que corriera el... Lo manejó, lo manejó, él lo manejó y soledad. Lo manejaron, además, con mucho tacto, no quisieron imponerle nada al público. Yo también entendía que no podía irme, porque iba a generar una situación extremadamente injusta para ellos. No, iba a grillar. Iba a ser una cuestión muy incómoda. Pero también entendía que con una guitarra y así con las condiciones que estaba, tampoco podía ser mucho. Entonces lo que hice fue media canción. Y una media canción, tampoco una canción conocida. Elegí una que se llamaba, creo, Samba para no llorar. Una canción muy tranquila, muy para adentro. Y creo que se produjo una especie de pacto. La gente entendió, bueno, ya, está bien y todo fue bueno. Pero siempre sentí una inmensa gratitud del trato de ellos y tal. Fue una noche hermosa. Tócate una, weón. Tócate una. No, eso fue al oído. Tócate una, weón. Así como... Realmente era un momento... Bueno, yo iba para afuera y decía, necesito un cable, necesito una guitarra para que se... No sonaba. Bueno, nunca sonó. Para afuera sí. Después en la televisión vi que sonó. Pero ahí apotó. Pero en ese momento así nomás. Así que, pero fue, en fin, un recuerdo hermoso y de Felipe igual. Tengo los recuerdos. Esa gira que hicimos al norte, Felipe estaba saliendo de ese programa del Extra Jóvenes. Venía recién, no, era incipiente, era incipiente, era chiquitito, Felipe. Pero ya era un tipazo, ya era un tipazo, ya era... Hicimos buenas migas, entonces, era muy fácil creerlo. Estaba muy emocionado hasta...